¡Vamos! ¡Comienza Survival México! ¡Vamos! ¡Vamos! Las cosas se ponen complicadas, familia querida en Survival México. Y John empieza a sufrir por la lesión que tiene en la rodilla. Parte de las pruebas ya prácticamente no las está haciendo. Ya está sentado todo el tiempo en cada una de las pruebas. Ayer no pudo competir. Ayer no pudo competir. Los médicos no lo dejaron. Esta se puso buena y aquí estaba muy interesante porque casi todos los que atacaban perdían. La técnica es quedarte estable. Esa es la estrategia. Exacto, cuidar más el equilibrio que tratar de tumbar a tu contra. Porque si anda acá, te caes. Oigan, pero lo de John sí está cañón, ¿eh? Lo de John sí me preocupa. Sí, está bueno. Vamos a ver un poco de esto. No sé si es un carno o qué será. Seguro. Pero el cuerpo médico John nos ha informado que tú no puedes hoy ser parte de ninguna de las dos pruebas. Las condiciones de tu rodilla no están para que seas parte de las mismas. Están pidiendo reposo, reposo absoluto. Y esto es simplemente buscando que no exista ningún riesgo para tu rodilla, para tu integridad y que estés mejor probablemente el día de mañana. Es muy rudo que te suceda porque ya están en la final. O sea, realmente es la recta final y que no puedas competir esta cañón. Sí, totalmente de acuerdo. Y que esté bien, finalmente, ¿no? Yo siempre lo decía y lo voy a mantener siempre. Yo creo que él está... Y que esté bien, ojalá que esté bien, pero sí se siente perdido porque ya ninguno lo quiere. Ya está fuera de los equipos. Yo siempre he dicho, el que obra mal se le pudreta mal y no es cuestión de desearle el mal a nadie, a nadie. De verdad que no. Al final es una persona que va a competir, qué gran papel hizo como villano, o está haciendo como villano. Pero sí dices, tal vez si hubiera hecho las cosas distintas, Dios no te hubiera castigado de esta manera. No lo sé. Al final es un juego y no hay castigos de Dios, simplemente le sucedió y punto. Dios es justo. Ya esto es un juego personal. Por eso lo de las alianzas, yo tengo mis dudas. Edwin duda de esa alianza con él y con Benji y con John porque no votaron por él para que se quedara con el warrior. Y entonces vamos a ver qué es lo que pensó Edwin. Yo sí entendí que era para comer. Pero cuando vi que no votaron ni nada, pues habíamos quedado que íbamos a votar entre nosotros para comer. No es otra cosa más que un intento de protegernos. Y aparte no había manera ni siquiera de ponernos de acuerdo ni nada porque estábamos un poco de lo que yo no me podía parar si no hubiera corrido. Es que yo creo que ya a esas alturas no tenemos necesidad de ponernos de acuerdo. Es que ya sabemos que somos una alianza o no la somos. Que sí. Igual Ben, si somos o no somos. Ahora hay que preguntarme adentro. De parte mía, yo sí soy. Sí, no, 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 las alianzas a estas alturas ya no, perdón, pero ya van solos aquí. Mira, te voy a decir la verdad, si hubiera sido una tribu muy unida como en muchas temporadas, sí pasa porque sí haces amigos, o sea, yo los hice, sí confías. Pero desde que empezó este Survivor no hubo forma que creyeras y confiaras en absolutamente nadie. Por eso es que ahorita, Yanni, si me prometiste el pedazo de carne, no va a pasar, Edwin, no va a pasar. ¿Ya para qué? Mejor que gane el collar o lo que tenga que ganar para que se coma su comidita. Y listo, así es sencillo. Ya no son equipo que lo entiendan, punto. Faltan unos cuantos días para que esto se resuelva. ¡Suscríbete al canal!